En esta presentación, discutiremos las entradas del diario relacionadas con el retiro de bonos. El retiro de los bonos solo significa que vamos a pagar los bonos de una forma u otra en algún momento u otro, lo que significa que los bonos van a desaparecer. Por lo general, eso sucederá en la fecha de vencimiento, al final del bono. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un bono en estos términos con un monto nominal de 240 el precio de emisión de 198.484 bonos a 15 años, van a ser semestrales. Lo que sucedería es que, cuando pusiéramos esto en los libros, lo pondríamos en los libros como efectivo que obtuvimos por el 198, el bono pagadero en los libros por 240 y luego un descuento. Y luego, por supuesto, durante la vida del bono, estaríamos pagando intereses por ese periodo de 15 años dos veces, es decir, 30 pagos. Y luego, al final de esto, también estaríamos amortizando el descuento para deshacernos de él, para que desaparezca, para el interés. Y luego, al final de este periodo de tiempo, el descuento sería cero, y solo nos quedaría un bono en los libros. En otras palabras, en la fecha de vencimiento, tendríamos algo así en nuestro balance de prueba. El descuento ahora es cero y el bono está en los libros a 240, que es el monto nominal del bono. Si fuera una prima, lo sería. Sería lo mismo en el sentido de que nos quedaríamos solo con el monto del bono, y la prima se iría a cero. Y ahora es como cualquier otra cosa que no tenemos que lidiar con intereses en este momento, ni con nada más, solo tenemos que cerrar el bono. Y así es como cualquier otro pasivo que vamos a pagar en la fecha de vencimiento. Así es como lo vamos a retirar. Así que este es un crédito de 240, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario a un débito. Y vamos a pagar en efectivo. El efectivo es un saldo deudor. Tenemos que hacer que baje. Así que vamos a acreditar en efectivo. Así que esta va a ser nuestra entrada en el diario. Debitaremos el bono, lo haremos desaparecer, y luego pagaremos el efectivo cuando publiquemos esto. Luego el bono pagadero estará aquí. Va a ir. Es un crédito. Vamos a debitarlo, haciendo que se vaya a cero, y luego el efectivo tiene un saldo deudor, lo vamos a acreditar, haciendo que el efectivo baje. Así que es una entrada de diario bastante sencilla. Lo único confuso de esta entrada en el diario, es que ocurre al final del plazo del bono. Entonces, cuando hablamos de preguntas de libros, a menudo no nos las hacen. Porque generalmente nos concentramos en cómo calcular el interés, cómo calcular el monto nominal del bono, cómo registrar el bono, cómo amortizar el descuento o la prima del bono. Y realmente no solemos llegar hasta el final del bono, el retiro, la fecha de vencimiento, para registrar la transacción en casa a menudo. Y es una transacción bastante fácil si tuviéramos que hacerle entonces, y es mucho más fácil también, si realmente podemos ver el balance de prueba. Cuando ves el balance de prueba, dices, oh, hay una responsabilidad allí. Vamos a pagarlo como lo haríamos si fuera un pagaré pagadero en este momento, tiene que bajar, y luego lo vamos a pagar en efectivo. Ahora es posible que tengamos un bono rescatable que vamos a retirar, antes de que finalice la fecha del bono, antes de la fecha de vencimiento. Es decir, en este caso tenemos el bono en los libros de 240.000 y tenemos el descuento de 338.748, y por lo tanto, si calculáramos el importe en libros, tendríamos 240.000 menos los 38.748, o 52 de 2012. Este 2012, 52 es el importe en libros de este bono a pagar. Esto es algo que debemos en el futuro. Si podemos pagarlo en este momento por algo de dinero que va a ser menor que esta cantidad, entonces vamos a tener una ganancia, lo que resulta en una ganancia, y si lo estamos pagando temprano por algo más que esto, vamos a tener una pérdida. Así que vamos a ver cómo va a ser eso. La ganancia o pérdida puede ser confusa aquí. Cuando hablamos de un bono, es más fácil llegar a ese punto simplemente haciendo la entrada en el diario. Entonces, tenemos toda esta información, especialmente si tenemos el balance de prueba, porque entonces podemos ver qué cuentas se debitan y acreditan en el balance de prueba, o qué cuentas tienen un saldo de odor o acreedor, entonces es mucho más fácil para nosotros construir el árbol de diario. Así que el primero se nos va a dar. Vamos a decir que el efectivo que estamos pagando es de 230.000, que van a tener que ser entregados en el problema, porque ese es el precio rescatable. Ese es el precio por el que podemos comprar estos bonos. Así que el efectivo va a bajar porque, recuerde, los estamos comprando de nuevo, básicamente, o los estamos pagando temprano, antes de la fecha de vencimiento. Así que va a ser 230, entonces vamos a decir que el bono a pagar tiene que salir de los libros. Ahora, con los bonos por pagar en los libros a 240.000, podemos ver que es un pasivo. Tiene un saldo acreedor. Entonces, para sacarlo de los libros, hacemos lo contrario, un débito por lo que tenga que ser para que llegue a cero, el descuento. Lo mismo que tenemos que hacer, lo que sea que tengamos que hacer para que llegue a cero. ¿Por qué? Tengo que irme. Entonces, cuando construimos la entrada del diario, sabemos que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que llegue a cero. Si tienes un saldo de comprobación frente a ti, eso es fácil de hacer, porque podemos ver los descuentos en los libros en un débito, y tenemos que hacer lo contrario para que baje, lo cual es un crédito. Si estás viendo un problema de libro que no te da un balance de comprobación, y solo te dice que el bono está en los libros con un descuento, entonces tienes que pensarlo bien. Y una forma de pensarlo podría ser decir, bueno, los bonos son un pasivo. Debe ser un crédito. El descuento significa que estamos haciendo que el bono baje porque, ya sabes, debe estar disminuyendo. Lo estamos teniendo menos que el estado, el monto nominal, el precio de etiqueta. Y como es un crédito, lo que hace que un crédito baje sería un débito. Por lo tanto, el descuento debe ser un débito, porque estos dos están realmente combinados, y un descuento significa que realmente el neto de los dos está por debajo del precio nominal. Así que esto debe ser un débito. Entonces, si se tratara de una prima, entonces esta cantidad debe ser creciente o mayor que la cantidad nominal, y sería un crédito, un saldo normal. Una vez que sabemos que esto es un débito, un saldo normal para un descuento, entonces podemos hacer lo contrario, acreditarlo, para que baje. Y luego, por supuesto, solo tenemos que averiguar cuál es la diferencia. Tenemos créditos de 230.003038.748, menos el débito de 240 significa que necesitamos un débito de 28.748. Y que, por supuesto, en este caso, voy a decir que es una cuenta de pérdidas y ganancias, porque podría haber ido en cualquier dirección. Pero si es un débito aquí, entonces está en el estado de resultados que va a ser una pérdida. Y básicamente tienes que empezar a ser capaz de reconocer eso. ¿Por qué sería una pérdida? Bueno, puedes pensar que pagamos 230.00 contra el valor en libros. O también puedes pensar, bueno, si es un débito en el estado de resultados, está actuando más como un gasto, lo que significa que los gastos tienen saldos deudores. Suben en la dirección del débito y bajan los ingresos netos. Los ingresos tienen un saldo acreedor, elevan la utilidad neta. Esto actúa como un gasto, porque es un saldo deudor. Si debitamos la cuenta de resultados, va a hacer que el beneficio neto baje. Eso significa que debe ser una pérdida en lugar de una ganancia, lo que pensaríamos que haría que los ingresos netos aumentaran. Entonces, la otra forma en que podemos pensar en esto es recordar que el valor en libros va a ser los 240.000 menos los 38.748, por lo que este es el valor que debemos en el bono, y es un pasivo. Ese es el valor que debemos, y pagamos más que el valor que debemos. Así que eso va a ser una pérdida en este caso. Y esa es otra forma en que puedes pensar que es una pérdida. Entonces, si publicamos esto, entonces vamos a decir que la ganancia o pérdida, 28.748, está aquí haciendo que la cuenta del estado de resultados suba, algo así como un gasto que desglosa la utilidad neta. La fianza pagadera se publicará aquí. Va a hacer que el bono a pagar llegue a cero. Por eso nos estamos retirando. Está haciendo que desaparezca. Y luego tenemos el descuento. Va a hacer que el descuento se vaya a cero, porque también lo estamos retirando. Y entonces el dinero va a estar aquí. El efectivo va a bajar. Así que ahí va a estar nuestra transacción. Tenemos el bono a pagar y el descuento desaparecido, lo que tiene que ser el caso si estamos retirando los bonos. El efectivo se está agotando para la jubilación anticipada, y resultamos en una pérdida para que podamos retirar los bonos antes de tiempo. Así que.